Antes de salir al escenario poniéndose más guapas de lo que son, encontramos a las candidatas a Miss Ecuador. Estamos dándonos los últimos retoques para yo empezar el desfile, poniéndonos guapas como siempre. O sea, de este par, por favor. Y es que claro, ellas siempre tienen que estar muy bien arregladas y con un buen look. Bien puestitas, bien rejas cada una. Siempre queremos ver a una reina como impecable en todo. Y por supuesto, no nos podíamos quedar sin preguntarle si estaban un poquito... ¿Nerviosa? No, no, no. Tranquila. Ya es la... algunas presentaciones ya hemos tenido anteriormente, entonces ya cada vez nos vamos un poco entrando más en monta. Y eso fue lo que se vio porque estas chicas se lucieron.